Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. El día de hoy vamos a revisar enfermedades acompañantes de la enfermedad renal crónica, también conocida como insuficiencia renal. Ya sabemos que esta es una patología en la cual el riñón ha perdido la mayoría de su función, específicamente en etapas terminales, y las funciones del riñón son bastante variadas. Entonces, el día de hoy justo vamos a platicar cuáles son estas enfermedades que los pacientes que tienen una enfermedad renal que va progresando, tienen que ir preveniendo y tienen que irse preparando. Vamos a ver cuáles son estas. El riñón, por supuesto, va a estar encargado de producir una hormona conocida como eritropoyetina, y esta va a indicarle a la médula ósea justamente cuando tiene que producir glóbulos rojos. Cuando nosotros tenemos un daño renal ya avanzado, un paciente, por ejemplo, que ya está en diálisis, que ya tiene una enfermedad renal terminal, ya no va a producir esta hormona y entonces va a tener un conteo bajo de glóbulos rojos, porque no hay el estímulo que le diga a la médula ósea que produzca estos glóbulos rojos. Entonces, vamos a tener anemia. Esta anemia, a diferencia de la anemia que se trata tomando hierro, tomando vitaminas y demás, va a ser muy específica en sentido que necesitamos suplementar al paciente justamente con eritropoyetina, que es un medicamento que va a llegar a la médula y de nuevo va a estimular para que produzca estos glóbulos rojos. Sin este, de nuevo, no lo produce y entonces el paciente puede tener todas las características de la anemia, falta de aire, palidez, cansancio y fatiga, que le cueste más trabajo hacer las cosas, etcétera, etcétera. Evidentemente, además de la eritropoyetina, una dieta balanceada con adecuado hierro, vitamina B12, ácido fólico y demás, también nos va a ayudar mucho a que se produzcan estos glóbulos rojos de manera adecuada. Pero una vez más, de todos los tipos de anemia, esta es bastante específica en la necesidad de administrar eritropoyetina, porque el riñón ya no lo está produciendo. Las infecciones van a ser frecuentes en muchos tipos de patologías, pero por supuesto la enfermedad renal crónica también va a ser una de ellas. Punto número uno, porque los pacientes con una enfermedad renal crónica terminal, de nuevo, que ya están dependientes de diálisis, van a tener diferentes mecanismos que bajan su nivel de defensas. Desde, por supuesto, la acumulación de sustancias tóxicas que disminuyen la calidad de la respuesta inmunológica, cosas por supuesto como la urea, la creatinina, etcétera, etcétera, incluso ácidos y demás. Vamos a tener también que los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener problemas nutricionales, en el sentido de que muchas veces están, por ejemplo, tirando proteína por la orina. Evidentemente, la mayor parte del sistema inmunológico trabaja a través de proteínas como anticuerpos y proteínas del complemento. Entonces, al tirar demasiadas proteínas, esto también puede llevar a que el paciente tenga una respuesta inmune deficiente. La dieta puede no ser la ideal, porque tiene que ser muy estricta en la cantidad de proteínas y en algunas otras cosas. Finalmente, vamos a tener que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen como factor de riesgo que tienen diferentes intervenciones que los ponen más expuestos a contaminación por bacterias. Por poner un ejemplo, los pacientes que tienen una diálisis peritoneal tienen un catéter que les llega hasta el peritoneo y eso permite que las bacterias entren por el catéter, los infecten y, por supuesto, les causen peritonitis. De la misma manera, los pacientes que tienen algún otro tipo de intervención, algún otro tipo de cánula, de catéter, por ejemplo, hay algunos que tienen catéter tipo sonda folie que llega a la vejiga, catéteres que llegan a las venas, específicamente pueden llegar incluso al corazón. Todos estos son una vía de entrada relativamente sencilla para que las bacterias entren, se queden ahí y generen infecciones relativamente importantes y severas. Entonces, vamos a tener que el sistema inmune que está funcionando no al 100 y además estas vías de entrada fáciles para las bacterias hacen que la población de pacientes con enfermedad renal crónica, de nuevo, mientras más avanzada, mayor es el riesgo, tengan este riesgo incrementado de infecciones. Y finalmente, vamos a tener algunas infecciones que son propias del tratamiento. Los pacientes que se someten a un proceso de hemodiálisis van a tener un riesgo ligeramente incrementado de infecciones que se transmitan a través de la máquina, siendo las dos más importantes, el VIH y la hepatitis C. Esto, por supuesto, se controla teniendo máquinas específicas para pacientes que tienen esta infección. Si hay un paciente con VIH que también tiene necesidad de diálisis, bueno, está en una máquina de VIH y por supuesto necesitamos que el paciente esté lo mejor tratado posible para que disminuya la carga viral, esté indetectable y no lo transmita a otras personas. Y en el caso de la hepatitis C pasa algo parecido. Un paciente que debuta con hepatitis C y que tiene enfermedad renal crónica, por supuesto, tenemos que darle tratamiento para erradicar la hepatitis C que afortunadamente ya en la actualidad es curable en casi todos los pacientes y eso hace que no lo transmita a los demás. Pero mientras tanto, un paciente que está, por ejemplo, en hemodiálisis va a tener también este riesgo agregado de este tipo de infecciones virales. Los pacientes con enfermedad renal crónica también van a tener alteraciones en los huesos y asociado a estas alteraciones en los huesos van a tener problemas en el calcio. Y esto es debido a una serie de alteraciones hormonales que pronto vamos a hacer un video. Justamente tienen hiperparatiroidismo junto con algunas otras. Y esto es una patología en la que van a tener un exceso de hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea esencialmente va a llegar a los huesos, va a sacar el calcio de los huesos y va a generar que este calcio se empiece a eliminar. De manera que este trastorno mineral óseo nos va a dar como resultado huesos muy frágiles si es que no le damos un tratamiento adecuado, una alta propensión a fracturas que el paciente de pronto vaya caminando y fracturas patológicas. Se fractura al bajar las escaleras, al cargar algo no tan pesado, etcétera. Y además, el exceso de calcio en la sangre puede llevarnos a calcificaciones metastásicas. Que esto se vea básicamente que se empiezan a calcificar de manera rápida otros órganos que no deberían calcificarse. Vasos sanguíneos, el corazón, cualquier otra parte del cuerpo puede empezar a calcificarse. Esto, por supuesto, con versiones severas de hipercalcemia. Es decir, el calcio en la sangre esté demasiado alto. Junto con esto, vamos a tener que este trastorno mineral óseo va a estar agregado o va a estar acompañado de otras alteraciones de electrolitos. Y ahorita las vamos a ver un poquito más a detalle. Pero en términos generales, todas estas tienen que ser evaluadas y manejadas a través, por supuesto, de la dieta, que es como entra el calcio y estos otros electrolitos que ahorita vamos a mencionar en el cuerpo. Y a través, por supuesto, de otro tipo de hormonas y medicamentos, cosas como la vitamina D y sus análogos, cosas como sesiones especiales de diálisis, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, la salud del hueso y las concentraciones de calcio en sangre es algo que tenemos que estar monitorizando constantemente en pacientes con infrarrenal crónica, especialmente a partir de que estamos en el estadio 3, 3B principalmente. Entonces ya digamos como a medio camino de un riñón sano hasta llegar a un paciente que requiere de diálisis. Así como tenemos un incremento de calcio, ahí es porque el riñón no puede manejarlo bien y además tenemos una alteración hormonal conocida como hiperparatiroidismo, vamos a tener alteraciones en otros electrolitos, principalmente fósforo y potasio. Hay algunos otros, pero estos son como los dos más importantes. Primero, el potasio. El potasio tendría que ser de nuevo eliminado por el riñón de manera muy precisa para mantener la concentración. Una vez que el riñón no está cumpliendo su función, este potasio se puede incrementar y el potasio incrementado va a ser muy peligroso para células excitables, es decir, principalmente el corazón, donde niveles demasiado elevados de potasio los pueden llevar incluso a arritmias cardíacas que llevan al paciente más adelante a una arritmia fatal y por supuesto a fallecer debido a esta causa. También podemos tener bajones de potasio que llevan también a arritmias y a complicaciones. Por otro lado, además del potasio, vamos a tener el fósforo y el fósforo es el acompañante natural del calcio que veíamos en el punto pasado. El fósforo también va a incrementarse como parte de este trastorno mineral óseo, de nuevo, este hiperparatiroidismo y todas las patologías asociadas a los trastornos del calcio. De hecho, también lo combatimos con ciertos tipos de diálisis, con la dieta, con la administración de vitamina D y sus análogos, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos elevado el calcio y el fósforo, es ahí donde tenemos estas calcificaciones, donde no deberíamos tener calcificaciones extra óseas y nos puede llevar a dar calcificaciones importantes. Entonces, justo junto con el calcio vamos a estar monitorizando siempre el fósforo. Estos dos se incrementan y cuando se incrementan en conjunto pueden ser muy peligrosos porque se pegan, hacen piedras y entonces se calcifican otras partes del cuerpo que por supuesto no querríamos calcificadas. Con el potasio va a ser algo similar. En cuanto a tratamiento vamos a necesitar sesiones especiales de diálisis, vamos a necesitar dieta especial y también hay medicamentos específicos para atrapar ese potasio y que se pueda eliminar del cuerpo. Vamos a tener que de los órganos más afectados por la enfermedad renal crónica por supuesto es el corazón, además evidentemente de los riñones. Y esto es debido a que el corazón por ahí pasa absolutamente toda la sangre del cuerpo y entonces cuando tenemos uno demasiadas toxinas y demasiadas sustancias que pueden dañar al corazón el corazón por supuesto es dañado y aquí tenemos que justamente la urea va a ser una de las principales sustancias cardiotóxicas. Cuando tenemos una urea muy elevada nos puede llevar justamente a presentar pericarditis que es una inflamación del corazón que puede ser específicamente el pericardio que es la capa que está rodeando al corazón y nos puede llevar justamente a tener un problema cardíaco importante. Esto aunado a los trastornos de electrolitos que ya mencionábamos como el incremento de potasio y por supuesto también el incremento de calcio nos puede llevar a alteraciones cardíacas en la conducción en el ritmo. Entonces básicamente nos puede causar arritmias cardíacas potencialmente fatales. Finalmente cuando nosotros tenemos enfermedad renal crónica el riñón se encarga de producir hormonas para controlar la presión arterial además de eliminar líquidos. Como ya no está teniendo esta función de manera adecuada vamos a tener que los pacientes frecuentemente debutan o empeoran su hipertensión arterial. Entonces tenemos cifras muy altas de presión arterial que son difíciles de manejar con los medicamentos tradicionales y eso naturalmente como toda forma de hipertensión nos lleva a daño en el corazón y daño en todos los demás vasos sanguíneos del cuerpo principalmente además de corazón cerebro riñón que en este caso ya estaría con una afección seria ojos etcétera etcétera entonces todos estos vasos sanguíneos son alterados por este daño a los vasos sanguíneos del cuerpo y específicamente a la generación de hipertensión en la enfermedad renal crónica. Los pacientes van a tener frecuentemente de nuevo mientras más cerca de la diálisis estemos más frecuente es un paciente con diálisis ya hasta un 90% de ellos van a padecer una neurodicina neuropatía esta neuropatía es debido a la acumulación de urea una vez más una sustancia tóxica urea y otras toxinas que son neurotóxicas va a ser principalmente periférica aunque también puede llegar a afectar un poco sistema nervioso central y vamos a tener diferentes manifestaciones de neuropatía hemos hablado previamente de causas de neuropatía que les dejo el vídeo en la parte de arriba para que lo puedan consultar pero esencialmente los pacientes pueden tener los tres tipos principales de neuropatía neuropatía sensitiva que nos va a generar sensaciones extrañas incluso dolor neuropático va a generar también neuropatía motora que lleva a debilidad y entonces ya no tenemos la capacidad de cargar objetos pesados o incluso si es muy muy severa de caminar y finalmente autonómica que nos lleva a ya no poder controlar algunas de las funciones autonómicas del cuerpo como lo son el orinar el defecar e incluso la frecuencia cardíaca llevando una vez más a otra causa de daño cardíaco siempre lo hemos mencionado las autonómicas son usualmente las que aparecen al final son nervios un poquito más protegidos pero también pueden llegar a aparecer en la neuropatía asociada a la enfermedad renal crónica ahora con esto podrán ir intuyendo que una de las principales maneras de protegernos de estas complicaciones es evitar que progrese la enfermedad renal crónica y para eso tenemos una serie de estrategias para cuidar riñón que ya hemos platicado también en el pasado que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultar ese video ya que aparecieron todavía se pueden tratar y se pueden manejar para que el paciente tenga la mejor calidad de vida y también como hemos dicho en el pasado seguir un buen ciclo o una buena rutina de diálisis va a ser muy importante puede disminuir la presencia de todas estas enfermedades asociadas y evidentemente la solución es un trasplante renal en un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica que ya requiere de diálisis ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis o alguna otra variante un trasplante renal esencialmente le devuelve la función renal a ese paciente con sus propias complejidades y lo difícil que puede ser conseguir un riñón en la mayoría de los países del mundo pero definitivamente esa es la solución definitiva para estas enfermedades asociadas mientras llegamos al trasplante por supuesto es estar pendientes uno prevenir el avance de la enfermedad renal crónica tener mucho contacto con el médico detectarlas en cuanto aparecen para empezar a darles un manejo específico ya más adelante hablaremos de cada una de estas y cuál es el manejo específico que hay que dar y básicamente estar muy bien educados y entender muy bien cómo son por qué aparecen y cómo evitarlas muchas gracias por ver el video hasta este punto se lo dedico por supuesto a algunos de los miembros que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares y este video en particular se dedicó a Tano Henry Blachke Nelson Grotzinski Moni Lake Diego Aceves Claudio Andrés Elizabeth G. Vargas Aldo Novello y Mario Genia Sobrino muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes por esto ahora sí terminamos y como siempre ayúnos a quemar el mundo compartan la información también quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica KERS que es la clínica en la que damos la atención médica se puede por supuesto ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica KERS con un servidor con la doctora Georgina Carranza y conmigo justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general si tienen por supuesto alguna duda alguna pregunta en clinicakers.com.mx nos pueden encontrar